Eso es lo más importante y nada, vamos a ver el mismo Ronald primero que ustedes están acostumbrados a ver. Ayer ganamos pero hoy a uno hoy, ayer como quien dice ya lo pagaron, hoy otro luego. Ronald, ¿cómo estás? Quería hacerte dos preguntas. La primera es, tú fuiste uno de los primeros el año pasado, yo recuerdo un tuit que pusiste de una foto de la selección deseando estar acá en Clásico Mundial. Lo primero que quería preguntarte era, ¿qué tanto era tu compromiso de estar aquí y lo que tuviste que hacer para convencer a los brazos de Atlanta para estar acá? Y lo segundo es, bueno, para nadie es un secreto, has tenido que lidiar con algunas cosas públicamente en redes sociales. ¿Qué tanto ha sido, qué tan difícil has tenido así para ti a nivel personal de tener que lidiar con eso, manejar con eso y lo que has tenido que hacer para poder lidiar con toda esta situación? La verdad es que sí, yo fui uno de los primeros que, como quien dice que dijo, sí que quería estar en el Clásico, gracias a Dios. La verdad es que es un sueño, mucha realidad, estar aquí con todos mis compañeros. Y nada, sobre las redes sociales yo no, yo no, como quien dice, yo no vivo en redes sociales, yo simplemente soy yo ya. Eduardo, te quería también aprovechar para hacer toda la pregunta a ti, has lanzado muy bien en el sprint training y te ha ido muy bien en los primeros juegos que lanzaste ahí. ¿Cómo te sientes de preparación para el juego de este martes contra el Nicaragua? Mira, me preparé muy bien en este offseason porque se ve que iba a tener la oportunidad de participar en el Clásico y me siento muy bien. Trabajé mis tres juegos en el sprint training, trabajé todo en el picheo y estoy en un nivel que sé que estoy bien para pichar el martes. Rafael Padilla, El Pai TV, República Dominicana. Ronald, la pregunta es la siguiente. Omar acaba de decir que te cambió de line-up porque te notó un poco ansioso, que tenía que hablar contigo y todo lo demás. Pero realmente queremos saber tu comentario acerca de eso y si realmente tú entiendes que el equipo de hoy es más fácil que el de ayer. Mira, no hay enemigos pequeños, ¿me entiendes? Hay que salir a jugar pelota y de verdad que él estaba un poco ansioso, la adrenalina estaba full, al 100, yo te voy a mentir. De verdad que yo nunca quiero hacer las cosas mal, siempre quiero hacer las cosas bien, quería hacer las cosas de mal y las cosas a nivel personal no salieron como yo quería, pero lo mejor de esto fue que ganamos. Sí, buenas tardes para Eduardo. El último par de años has tenido que lidiar con mucho dentro, fuera del terreno, lesiones, la situación del año pasado. Por eso, ¿qué representa hoy estar aquí? No solamente el hecho de que vayas a jugar, sino sabiendo todo lo que superaste para estar en un buen nivel y en este momento con la selección. Mira, el último clásico creo que estaba a disposición para ir a jugar, me pude pegaron de la rodilla y no pude participar y tener la oportunidad de participar este año era algo que yo no me iba a perder. Uno nunca sabe cómo no se presenta otra oportunidad otra vez y más estar con un grupo de compañeros tan grandes con el que estamos. Para mí es algo demasiado bonito estar aquí con el montón. Y sí, puedo continuar una de esas, ¿saben qué? Hoy vas a, o mañana vas a lanzar, pero hoy ves a Miguel en el line-up, que lo tienes también como compañero en Detroit. La significancia de poder compartir su último clásico y su última temporada también como compañero en el equipo. Mira, tuve la oportunidad de estar con él, gracias a Dios, lo conozco hace muchos años, entrenamos juntos, tuve la oportunidad de estar con él el año pasado, ver cuando hundió el hit número 3000, fue algo muy bonito, estar presente en ese momento, muy orgulloso. Y tener la oportunidad de compartir con él este año, que es su último año en Grandes Ligas, yo creo que va a ser algo muy especial y para agregarle ya estar en el clásico, representar a nuestro país juntos, yo creo que para mí es algo bien bonito y solo quiero disfrutar cada vez que él salga y battea porque va a ser su último juego con Venezuela. Saludos, José Bertrón, para el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. Ambos tienen compañeros en la selección de Puerto Rico, les quiero preguntar por eso. Acuña, si has hablado con Eddy y Eduardo, si has hablado con Javi y que también me hagan ese análisis de Puerto Rico porque su coach, como él, describió el partido ayer como una serie mundial, pero hoy enfrentan a dos veces sus campos mundial consecutivos. Gracias. Mira, de verdad que hoy juego, hoy el juego va a ser, voy a decir que como el de aquel ladrillo va a matar 100, una rivalidad sumamente sana, de verdad que vamos a salir a lo normalmente, tenemos buena química, tenemos un equipo así como Puerto Rico y bueno, con el favor de Dios el ganador. Ah, con respecto a los interés, ¿tú viste a los dos, no? No, yo estoy, este, yo creo que tengo ya, el año pasado tuve la coordinada con Javi, pero conozco a muchos, a muchos puertorriqueños también. Pero, imagínate, en Twitter no estábamos, estábamos juntos y conversamos todo el tiempo. Y nos deseamos suerte, suerte el uno del otro porque al final del día, después de que todos cruzamos la raya, somos como que dicen enemigos porque estamos representando cada quien en su país, pero la vez que salimos de esa raya, todos somos compañeros de nuevo. Saludos muchachos y felicitaciones aquí. Ronald, genuinamente, ¿qué significa para ti vestir el uniforme de Venezuela? Esa es una. Y lo segundo es, tienes pasado, un pasado negro con este campo, pero ahora estás en el centerfield. Y quería saber si hay una gran diferencia entre cubrir el jardín central y el jardín derecho aquí en el Londipopal. Mira, de verdad que, podría decir que sumamente para mí vestir la camisa de mi país, para mí lo es todo, porque es como quien dice, uno representa a su familia, sus amigos, lo que uno ve, no entiende, la cultura. Y nada, ya lo que pasó en el pasado, uno para lesionarse uno tiene que estar jugando, ¿me entiendes? No tengo miedo de volver a estar aquí y a diferencia de lo que tuviste sobre el centerfield, para mí no... Yo te podría decir que para mí es más difícil el centerfield, pero nada, las mismas posiciones son las mismas para mí. Eduardo, los lanzadores que pertenecen a organizaciones de grandes ligas están acostumbrados a lanzar en marzo, más no a competir en marzo. Por eso te pregunto, y considerando tu apertura del día martes, ¿cómo fue tu preparación previo a tu integración a los Tigres de Detroit en este sprint training? Bueno, la preparación fue casi que normal, casi que un absciso normal, la única diferencia es que empecé a tirarme la MVP un poco más temprano, me golpeé más temprano, para prepararme a estar al 100% para cuando llegara el clásico, tiréme como dije anteriormente, tiréme tres juegos de sprint training, y todos mis picheos estaban bien, mi cuerpo estaba bien, me sentía muy bien, entonces yo creo que esa fue la preparación, empezaron a empezar un poco más temprano todo lo que normalmente hacía para las temporadas normales. Muchas gracias por el tiempo. Gracias.